Sinopsis de la meta secreta de los templarios Auténticos motores de la evolución espiritual de la Edad Media y antecedentes ocultos de la arquitectura mágica, el gótico, los templarios son el eslabón fundamental de un intrigante proceso que empieza en la noche de los tiempos y llega hasta nuestros días. La meta secreta de los templarios es un completo ensayo de investigación sobre la aventura templaria medieval española. Juan G. Atienza, gran especialista en la materia y uno de los autores más leídos de España en este campo, recupera una historia hoy en pleno auge a partir de la escasa información existente sobre esta misteriosa orden. Una obra imprescindible para conocer todos los secretos de los guardianes de una tradición remota cuyos vestigios materiales se han perdido, pero cuyo recuerdo se mantiene latente en la memoria de los pueblos.